Ella tiene su marido y cuando quiere conmigo ella me llama y a la cama la complazco Le gusta el castigo que yo le degresivo me seduce y llamala pongo bellaco Ella tiene su marido y cuando quiere conmigo ella me llama y a la cama la complazco Le gusta el castigo que yo le degresivo me seduce y llamala pongo bellaco Me gusta que la castiguen, cada vez que me llaman la tiro en la cama, la pongo de pardo y le doy castigo Le doy lo que ella me pide, como yo no hago drama le apago su llama, dice que me ama y no soy su marido Conmigo se vuelve loca y se muerde la boca, ya de una vez mojas el chamaquito la toca Otra cama en el cuarto y bebemos a la roca, yo me pongo bellaco desde que ella me provoca Maldita Si te pones de fresca hoy yo te voy a dar, después de par de tragos no se que va a pasar Tu a mi me miras como que no soy de na' y sabes que después del party conmigo te vas Así que suelta el palo maje conmigo, que te estoy montando la de chulo y no de amigo No digas que voy rápido tampoco que yo privo, solo hay dos caminos, me hago el palomo por otra decido Ella tiene su marido y cuando quiere conmigo ella me llama y a la cama la complazco Le gusta el cantigo que yo le degresivo, me seduce y yo me la pongo bellaco Ella tiene su marido y cuando quiere conmigo ella me llama y a la cama la complazco Le gusta el cantigo que yo le degresivo, me seduce y yo me la pongo bellaco A ella le gusta como el chamaquito le ejecuta, me encanta cuando ella me llama pa' la cama Y me dice dale papi vamos a hacerlo, esta noche hay mucho sexo y alcohol Me dice no te frique si mi marido llega, yo le digo que no, que pa' eso hay una fiesta Que no coge esa con un peine 30, oh ven que quiero comértelo Hoy una noche pensé en dirt, que se va a hacer, yo tengo el choco y no hay con que prender Tú no me vas a detener, yo te voy a hacer tus dos gemelos Quiero que lo choque duro, pues llora hasta arriba el muro Fue de tú que me dijiste que yo era el número uno Papi tengo la lana, quiero que te vayas hoy conmigo y vengamos mañana Ella tiene su marido y cuando quiere conmigo ella me llama y a la cama la complazco Le gusta el cantigo que yo le degresivo, me seduce y yo me la pongo bellaco Ella tiene su marido y cuando quiere conmigo ella me llama y a la cama la complazco Le gusta el cantigo que yo le degresivo, me seduce y yo me la pongo bellaco Me seduce y llama la pata bella. Me seduce y llama la pata bella. Con el fenómeno. Altos voltajes del mister. Loco artelero. Elpi. El estudio. Que el fenómeno. JP. Rekos. Loco artelero. Y la nota produce. La nota produce. M flow. El fenómeno. La bella. Lo verdadero artista. Brollo. Ali. G. 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 G.